¡Ey! ¿Qué pasa, gamers? Soy el mismo de siempre de un nuevo video de Fortnite Battle Royale, chicos. Y el día de hoy nos encontramos con un nuevo desafío semanal. Vamos a tener que ir a hacer una prueba contra el reloj. Tenemos dos opciones, yo voy a ir a la de Cala Coral. Se pueden hacer cualquiera de las dos, o la de Cala o la de Albercas. Pero bueno, yo me voy por la de Cala, así que no siendo más. ¡Corre video! Bueno, máquina, y como no puede ser de otra forma, para hacer este desafío vamos a tener que venir a Castillo Coral. Yo no sé por qué le está diciendo Cala Coral, igual y de pronto así se llamó en alguna temporada. Vamos a tener que venir a Castillo Coral, chicos. Más específicamente acá, al lado de esta construcción donde se encuentra la camioneta de reinicio y esta cosa amarilla. Justo acá en el agua vamos a encontrar el inicio de carrera. Yo me encuentro grabando esto un par de minutos antes de que salga el desafío. Pero les dejo ahora mismo un clip de todo el recorrido de la carrera para que lo chequen y vean más o menos por dónde es la vuelta y por dónde tienen que ir cogiendo. Simplemente grabé esto antes pues como para avanzar un poquito y de esta forma poder subir el video lo más rápido posible con toda la carrera. Por si había alguna duda de por dónde tocaba hacerla. Estoy improvisando un poco y espero ya se haya terminando la carrera. Si no me va a tocar acelerarla. Bueno, y si es más lenta me va a tocar realentar. Ahí miraremos. Pero chicos, básicamente esta es la carrera de Castillo Coral. Volvemos a mi imagen. Y es que como les marco nos encontramos en el mapa ahora mismo justo en esta zona. Chequen chicos, acá está Castillo, un circulito y acá como en esta metidita. Hay otra opción que es hacerlo en Alameda Fligida y va a ser prácticamente en el puente que encontramos justo acá. Que viene siendo ahora mismo paso un avión como no puede ser de otra forma. Listo chicos, ya terminaba de pasar el avión. La otra opción es en Alameda Fligida y la encontramos justo acá en este puente de madera. Esta en teoría sería más sencilla porque básicamente tendríamos que ir nadando simplemente por la corriente. Ya sea que sea hacia arriba o hacia abajo. Pero pues yo preferiría la de Castillo Coral porque me parece más bonita y porque... En fin, básicamente eso fue todo por el día de hoy. No olviden dejar un buen me gusta, suscribirse sobre todo para más contenido similar a este. Recuerden también que mañana vamos a estar subiendo el cómic de Batman, el primer cómic de Batman. Y lo voy a estar poniendo acá en una miniatura para que vayas a verlo. Y ya. Ah, y el botón de suscribirse. Eso era todo. Nos vemos en el próximo gameplay directo o lo que proceda. Un besazo. Y chao, chao.